El turco Mohamed vuelve a Huracán, Juan. El máximo ídolo de la historia de Huracán, me atrevo a decir. ¿Por qué? Sí, y eso que el rulo me dice, pero para nada, si yo lo vi a Brindisi, lo vi a Babington. A Babington ni lo nombres en Parque Patricios. Houseman, un ídolo absoluto, querido por todos. Pasa que Mohamed justamente aglutina todos esos afectos juntos en una persona. ¿Por qué? Porque Brindisi, Houseman, reúne el cariño de todos los ídolos de Huracán. De los ídolos de verdad, ¿no? Lo voy a excluir a Babington que empezó como ídolo su carrera y se fue por la ventana después de ser presidente, sumiendo en una crisis económica, futbolística, deportiva, institucional, caótica. Una realidad que vive los que estamos cerca del fútbol, nos damos cuenta de la situación. Mohamed volvió a su casa, sí, y vuelve, es un acto de amor en realidad, porque posicionado en América como de los mejores técnicos, logrando una hazaña, como la de Tijuana hace días nada más, teniendo la posibilidad de meterlo entre los cuatro mejores de América en la Copa Libertadores, perdiendo por penal ante el Mineiro. Para mí el mejor equipo en cuanto a rendimiento del torneo continental. Vuelve a su viejo amor. Y dijo, no, punto de partida para lo que es el inicio y el retorno de Huracán a primera división. Por amor, dijo, estoy en el lugar donde siempre quise estar. Primero que nada, agradecer a la gente, ¿no?, por el apoyo, a la directiva por volver a confiar en mí. Creo que es un desafío muy importante en mi vida. Estoy donde quiero estar. Es mentira que yo resigné cosas para venir, porque estar acá para mí no tiene precio, es lo más lindo que me puede pasar. Y si en alguna oportunidad, en alguna oportunidad la vida me puso en un lugar donde no quería estar, que era enfrentarme a Huracán, era porque tenía un contrato con otro equipo y me tuve que enfrentar. Pero cuando la vida me da la posibilidad de elegir y estar acá, elijo estar acá, no en otro lugar. ¡Huracán, huracán, 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 huracán! Bueno, todo un mérito, ¿no? Volviendo al tour como amé, para cerrar, le ofrecieron un banco entero en México para seguir. Y la otra, dijo, no, acá es verdad lo de los ofrecimientos, pero no quiso hablar. 3.800.000 dólares le ofreció por cinco temporadas el Santos de Brasil, con todas las figuras que tiene y demás, para conducir los destinos del equipo. Sin embargo, está donde su corazón quiso, huracán.